Bueno, así es que ya en unos momentos vamos a salir hacia casa de Don Toño, así es que Toño prepárese porque ya llegamos en un momento, aquí vamos a salir con Don Martiniano, estamos observando por acá claramente, tenemos las imágenes y pues yo en unos instantes voy a estar saliendo ahí para su casa, así es que lo prometido es deuda, pues yo le dije voy a grabar la salida y aquí estamos, va. Entonces aquí vemos claramente las imágenes, ya en estos instantes pues preparándonos casi listos para salir hacia casa de usted mi amigo Don Toño, así es que ya en unos instantes estaremos llegando, mientras tanto pues les sigo mostrando las imágenes y seguimos ubicados desde acá de la parte del corredor, así es que por acá tenemos a Don Martín que está preparándose porque vamos a hacer la salida, ya en unos instantes, ya verdad don, ajá entonces, sí, entonces por acá estamos presenciando las imágenes, ahí tenemos a nuestro amigo Don Martín que se prepara para salir hacia casa de Don Toño, donde vamos a estar recibiendo y pues aquí vamos a grabarle la trayectoria para que usted pueda observar todo el camino hacia casa de Don Toño, ahí es el lugar pues donde vamos a estar grabando y por acá los familiares que han venido el día de hoy a acompañar a este amigo, verdad, todos son familia, exacto, han venido a acompañarle en esta fecha especial ya que vamos a estar pues haciendo esta gran entrega y usted la podrá observar mediante esta pantalla, entonces, mientras tanto pues seguimos esperando a que se aliste ya Don Martiriano para que salgamos a casa de Don Toño, exactamente, con estas imágenes pues les sigo grabando el día de hoy para que usted vea cómo se veía todo por acá en la zona, cordiales saludos para las personas que den nuestras grabaciones, somos Ediciones Mendoza, el día de hoy pues ubicados por acá en San Rafael, Colomón Cagua, regreso en un momento, bueno, así es que Don Martín hoy sí ya está listo, así es que van a ir aquí acompañándole muchas personas, solo que la salida la vamos a hacer bien despacio Don Martín, sí, por acá que se coloquen, así es que aquí tenemos a Don Martín que en estos momentos va a salir hacia casa de Don Toño, donde va a estar recibiendo, Don Martín esperemos ahí para que se coloquen todos los que van a ir con usted, a ver a que lleguen va, bueno en estos momentos aquí tenemos ya a la par Doña María, Don Martín, si puede, si porque arme todo el pelotón ahí como dice el amigo, sí, que esperen, ármense ahí, así es que mis amigos ya en estos momentos vamos a hacer la gran salida y esta es la familia de Don Martín, así como usted lo escucha, ya en estos momentos pues vamos a salir hacia casa de habitación de Don Toño, lugar donde vamos a estar grabando ese gran recibimiento, así es que Don Toño pues está preparado por allá, listo para recibir, mientras tanto pues acá les sigo mostrando las imágenes y ahí puede ver a Don Martín, ¿a dónde lo van a venir a encontrar? al portón, pero ahí no hay nadie todavía, pero ahí no hay nadie todavía, bueno en estos momentos estamos ya preparándonos para salir, colóquense todos ahí para la fotografía, vamos, y que se hicieron, vamos aquí a la foto de los que están pues, vamos viendo acá, viendo acá, otra más, eso, bueno en estos momentos pues ya estamos preparándonos para salir hacia casa de usted Don Toño, Don Antonio, ajá me decía, vamos saliendo al portón, pues vamos saliendo entonces, bueno entonces aquí Don Martín dice que vayamos saliendo hasta el portón, entonces miren amigos, vamos a ver la cámara luego aquí, ya va, bueno en estos momentos vamos saliendo ya hacia casa de habitación, aquí va a venir, con todo el pelotón, con todo el pelotón aquí, pero fíjate que me gusta que usted mira los videos de Ediciones Mendoza, y cuando me quede fácil, me llega esa pasada, sí, sí, bueno, entonces continuamos por acá, observando a Don Martín, que este amigo anda pues bien tirado el día de hoy, porque va a recibir, así que por acá tenemos al maestro de construcción, la mera macetera también, el que está, la mera mazorca va, el que está construyendo ahí la casa va, entonces ahí lo tenemos, no me diga que falta el de Grobo ahí, así va, como dice, el padre de Grobo, pues que estoy el, ya se me olvidó, como me dijo, ajá, pues sí que es la reliquia, no pues sí, así va, así va, amigo, don Domingo, y si alguien lo quiere contratar para hacer alguna construcción, ¿a qué número lo pueden llamar? no quiero la publicidad, no hombre, si es que aquí le van a salir varios contratos o no, allá la gente ya me conoce, no pues sí, pero los que no lo conocen, es que yo lo trabajo con conocidos, ah, es caro entonces, no, es que como, ya es publicidad, ya no se puede, ya no, pues ahí tenemos al amigo, bueno, como les comento, ya en unos instantes vamos a salir a casa de Don Toño, por acá pues estamos preparándonos, ahí tenemos a Don Martín, que está listo y preparado, mientras tanto pues nosotros seguimos esperando, venga, de todo, bueno, así es que estamos por acá preparándonos ya para salir, hacia casa de Don, este amigo Don Toño, por acá pues le sigo mostrando las imágenes, y regreso en un momento, bueno, amigo, como me estaba mencionando, ya vienen ahí los que van a, bueno, entonces por acá ya viene llegando Don Toño, verdad, que es el que va a entregar el día de hoy, viene preparado con la banda también, entonces ahí lo estamos observando, lo prometido es deuda, entonces aquí estamos, pues viene a recibir a Don Martín, aquí viene Don Toño con Bandy y todo, entonces con su señor esposa también, bueno, entonces en estos momentos, observamos, bueno, así es que aquí tenemos a Don Toño, que el día de hoy, pues va a hacer esta gran entrega, y Don Martín es el que le toca recibir, entonces por acá, estamos ya preparados, observándoles, ya en estos momentos, pues estamos esperando, a los demás, porque ya la familia de Don Martín, pues están preparándose para hacer, el ingreso, hacia este lugar, y luego salir a casa, donde se va a hacer la gran entrega, bueno, estamos esperando, ya viene un momento, continuamos observando en estos momentos, y por acá se hace presente ya, cantidad de familia de Don Martín, gran montón de familia, aquí anda el día de hoy por acá, así es que por acá tenemos las imágenes, y por acá Don Toño, que vamos en estos momentos ya hacia casa, donde él va a hacer la gran entrega, así es que, ahí lo podemos observar, y vamos a estar grabando esta gran trayectoria, hacia casa de habitación, bueno, y Doña María, ya está lista, hacia ahí viene Doña María, también, bueno, así es que ahí tenemos a Doña María, y tenemos a Don Toño, en estos momentos, enferma, bien, acá es de la Sheila, con mucho accredición, así es que yo soy que labertura, queda muy saludable, aquí vamos a estar %, para권 Traqu 기분, ya está listo, , Un poco despacio 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 Un poco despacio